Un grave incendio se registró en una bodega en el sur de Bogotá, varias viviendas resultaron afectadas, allí está Juan Carlos Villani del lado de la gente, ¿cuál es la situación Juan? Catalina, buenos días, la saludo desde el barrio San Jorge, esta es la localidad de Rafael Uribe, Uribe en el sur de Bogotá, un incendio de grandes proporciones que se registró en las últimas horas en esta parte de la ciudad. Un lugar, aquí funcionaba una bodega de reciclaje, está rodeado por viviendas que también resultaron bastante afectadas, videos de ciudadanos registraron la magnitud de este incendio y las llamas alcanzaron por lo menos los 15 metros de altura. Me encuentro con una de las personas que vive a un lado de donde funcionaba esta bodega, mi señora bienvenida a Noticias Caracol, ¿fue muy grave lo que ustedes vivieron anoche? Sí, la verdad es que vivimos momentos angustiantes, en el interior de la vivienda encontramos nueve personas, habían dos adultos mayores, habían dos menores de edad, nos tocó salir corriendo, sacar, tirar la ropa por la ventana porque ya estábamos ya para irnos a dormir, la niña la acababa de bañar, me tocó sacarla así, para sacar a la señora, tuvo que entrar a la policía, golpear, yo entré gritándole a la gente, a mí se me quemó la ropa, la lavadora, mi hija prácticamente me quedó sin ropa, la verdad es que vivimos momentos angustiantes y no es la primera vez que esto pasa, ya van en tres ocasiones. Vemos ahí que había bastante material, bastante, además, bastante hierro y plástico, cartón. Sí, la verdad es que ahí prácticamente lo que es residuos inflamables, lo que es cartón, botellas, todo eso ahí, y ya hemos pasado derecho de petición y eso, y sigue, y sigue, cualquiera que va, el dueño es la misma persona. Muchas gracias, también nos acompaña don Pablo, usted también vive aquí en la casa vecina, usted me contaba que ya han hecho varias peticiones a las autoridades para que retiren este lugar de ahí. Sí, nosotros hemos hecho peticiones varias para sacar esa oiga de ahí, pero no, la alcaldía no nos ha colaborado, en nada, en nada, esos son como cómplices, no sé cómo se los está llevando, es la alcaldía a ellos. Entonces, no, miramos qué vamos a hacer con esa vaina, porque la alcaldía tendrá que respondernos con eso. Vemos muchas casas alrededor también afectadas. Muchas casas, muchas casas que se dañaron acá, los tejaos y todo, sobre todo los tejaos, y paredes que se cayeron. Don Pablo, muchas gracias. Pues, mire, le voy a mostrar por último ya estas cuerdas que hay aquí, estamos en un tercer piso, no sé si alcanzan a detallarlas, aquí había ropa de los habitantes de esta vivienda, que está a un lado del sitio que se incendió, toda la ropa de las personas que viven aquí es una casa donde viven varias familias, pues resultó quemada. Ellos le piden a las autoridades locales o distritales que tomen cartas en el asunto para que se retire de una vez por todas, de una vez por todas, pues esta bodega de este lugar. Es la información por ahora en el sur de Bogotá, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol.